Potros del amor, jacuzzis, tubos, hasta pistas de baile y más, podrás encontrar en los más de 65 moteles y hoteles ubicados en Puebla Capital. En entrevista, Manuel Domínguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, confió que este 14 de febrero se incremente la ocupación en un 20%. Nosotros queremos un 20% más que el año pasado. El año pasado fue un año muy difícil también, un 14 de diciembre con muchos problemas y donde tuvimos una ocupación baja. Este año esperamos un 20% arriba del año pasado. Esperemos que lo logremos. Es por ello que los moteles y hoteles se preparan para recibir a las parejas este 14 de febrero, donde la diversión, discreción y seguridad es parte del plus que otorgan. Voy a venir tranquilamente a cualquiera de los hoteles o moteles de la ciudad de Puebla. La verdad es que tenemos sanitizado todo, cumplimos todos los protocolos de higiene con LIMS, con Protección Civil Estatal y con Protección Civil Municipal. No van a tener ningún inconveniente. Lo que hacemos es tener abiertas las habitaciones aireadas lo más posible que se puede, aparte de utilizar productos químicos para tener en perfecto estado las cosas. Otra de las cosas es que toda la ropa que se utiliza en una habitación se cambia completamente cuando sale una pareja, se cambia completamente toda la ropa, se utilice o no se utilice. Aquí en la ciudad de Puebla tenemos 67 moteles. La verdad es que afiliados a la asociación hay muchísimos más, porque son los conurbados, pero solamente en la ciudad tenemos 67 de diferentes canidades. La verdad es que tenemos unas calidades increíbles, muy buenas, muy buenas habitaciones. Y lo único que les digo es que pueden venir tranquilamente a cualquiera de los hoteles o moteles de la ciudad. Disfruten a su pareja. Hoy no solamente hay que ver que muchas de las casas son de interés social. A veces no disfrutas a tu pareja porque vives con los suegros, vives con los hijos, o vives con más gente dentro de tu mismo departamento y no puedes a lo mejor expresarle ese cariño y ese amor o no puedes esplayarte. Entonces aquí en los moteles puedes hacer eso. Aquí nadie te va a molestar y vas a tener la privacidad necesaria para poder disfrutar de tu pareja. A pesar del golpe económico que ha dejado la pandemia, en esta fecha pretenden incrementar su ocupación en un 20%. Indicó que los precios van de los 150 a los 2.000 pesos, con la garantía que cumplen con los protocolos de sanidad y limpieza. Gracias a esta actividad se ofrecen más de 1.500 empleos de manera directa.